Hoy llegamos a un momento que empezó hace cinco años, cuando yo era comisionado y habíamos hecho una petición para que este puente de la 170 se abriera. Nunca pensamos que iba a demorarse tanto tiempo, pero hay que darle gracias, sobre todo Dios, pero hay que darle gracias al alcalde de la ciudad de Miami Lakes, Manicín, por sus esfuerzos y su deseo de tratar de llegar a una solución donde iba a ayudar a las dos comunidades, a la zona de Miami Lakes y a la ciudad de Jayalía. No llegamos a este punto si no coopera y trabaja conmigo el comisionado de Pepe Díaz. No llegamos a este momento si el comisionado René García no se compromete, aunque él representaba la zona de Miami Lakes y Palm Springs North, que posiblemente querían demorar esta apertura. Esto no pasa si él no puede cooperar con nosotros. Esto no pasa si no coopera la oficina de la alcaldesa con nosotros en este esfuerzo. Y hay muchos detalles que se pueden lograr precisamente porque el condado estaba listo para poder trabajar con nosotros. Ya esta parte del condado que era quizá olvidada, era una zona media dormida, ya se ha despertado. El desarrollo que se está viendo en la zona de Jayalía es impresionante. Hay desarrollo también por parte del condado, hay desarrollo en Miami Lakes. Todo ese desarrollo uniéndose crea una magnitud y un movimiento de personas que hace falta cooperar para poder mover el tráfico. Al fin y al cabo, para poder ayudar a la calidad de vida de las personas que viven en la zona de Jayalía y Miami Lakes y Palm Springs North. Y lo que se van a mudar al norte de la I-70, de la I-170. Estamos agradecidos por todo este esfuerzo. Queremos simplemente y humildemente hacer un corte de cinta y oficialmente abrir ya esta conexión tan vital para esta zona del condado. Gracias. 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 Gracias.